Amplía o cambia las condiciones de tu permiso de trabajo en Canadá. ¿Puedes aplicar o hacer cambios en las condiciones de tu permiso de trabajo? ¿Te has preguntado si puedes cambiar las condiciones de tu permiso de trabajo? Aquí te lo contamos. Si tienes un permiso de trabajo que está a punto de vencerse o que necesitas cambiar, puedes solicitar la extensión o cambiar las condiciones de este. Debes solicitar la extensión de tu permiso de trabajo al menos 30 días antes de que expire tu permiso actual. Verifica la fecha de vencimiento en tu pasaporte. Pero ten en cuenta que no puedes extender tu permiso de trabajo más allá de la fecha de vencimiento de tu pasaporte. Por esta razón, asegúrate de que tu pasaporte no caduque antes de la fecha de finalización solicitada para tu permiso. Si solicitaste extender o cambiar las condiciones de tu permiso de trabajo antes de la fecha de expiración, puedes permanecer legalmente en Canadá mientras el gobierno procesa tu solicitud. Si tu permiso de trabajo vence mientras el gobierno procesa tu solicitud, el gobierno podrá enviarte un permiso temporal mientras resuelven tu situación. Por lo general necesitas un permiso de trabajo para trabajar en Canadá, pero en algunos casos puedes trabajar sin un permiso. ¿Cuáles son? Aquí te dejamos el enlace para que respondas a estas preguntas y averigües si puedes trabajar en Canadá sin un permiso de trabajo. Si te gustó el video, por favor compártelo.